Pablo Carreño ha sido bronce en los últimos Juegos Olímpicos y Carlos Alcaraz es el nuevo niño prodigio del tenis mundial. Aspirantes, bienvenidos a Villena, la ciudad en la que ser tenista de élite es un sueño alcanzable. Si mis fuentes no me engañan, muchos de vosotros creo que manejáis la raqueta igual de bien que las sartenes. ¿Quién juega al tenis? Isabel y Gonzalo, ¿sois los grandes tenistas? Sí. Seguro que os alegra saber que en esta pista que estamos pisando ahora mismo ha entrenado uno de los mejores tenistas españoles de la historia. Con solo 13 años ya fue nombrado el mejor niño tenista del mundo. A los 14 años lo consiguió de nuevo y a los 18 ya era un profesional respetado. Hasta que con solo 23 años se convirtió en el número uno del mundo. Adelante, por favor, el maravilloso, único e inigualable Juan Carlos Ferrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer. ¿Qué gustó? ¿Qué tal? ¿Cómo es eso? En el camino, tío. Bueno, Juan Carlos, confieso que estoy tan emocionado, o más que los aspirantes, imposible olvidar ese momentazo en el que alzaste la Copa de Roland Garros, año 2003 ya. Siempre queda ese recuerdo maravilloso de algo que fui detrás de ello durante mucho tiempo. Me ha hecho muchísima ilusión conocer a Juan Carlos Ferrero porque a mí también me encantaría ser campeona del mundo en tenis. Sería una pasada, me haría muchísima ilusión. Estoy súper feliz de haberlo conocido. Aspirantes, Juan Carlos ahora es uno de los mejores entrenadores de nuestro país. Por eso esta academia lleva su nombre. Pero, por más ofertas tentadoras que le han hecho, nunca ha querido irse de aquí. ¿Qué tiene Villena para ti que es tan especial? Bueno, los valores que transmitimos. Creo que es algo muy importante. La exigencia, el respeto, la humildad, el trabajar todos los días. Yo creo que es muy importante si uno quiere realmente llegar a ser un buen tenista profesional en un futuro, pues tiene que hacer todas estas cosas. Juan Carlos, me imagino que también para ti el estar en casa, ese vínculo con esta academia, pues ha sido fundamental, ¿no? Para no querer irte a ninguna otra. Es una academia muy familiar, que creo que es algo muy diferente a lo que se puede encontrar, tal vez, en otras academias. Tanto yo como otros jugadores están aquí todo el año y creo que eso es algo muy importante de cara a los chavales para que realmente se sientan como en casa. Bueno, Juan Carlos, con tantos alumnos a los que entrenar, me imagino que tienes mucha tarea pendiente. Así que te dejamos que sigas con tu trabajo. Le damos un aplauso, que se marcha. Luego le vemos. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Un placer. Adiós, luego nos vemos, ¿eh? Al final viene. Hasta luego, chao. No me imaginaba que iba a conocer a Ferrero porque es una leyenda, es el primero que ha hecho número uno en España y es un ídolo para muchos cenistas. Bueno, aspirantes, ya veis lo importante que es en el deporte la figura del entrenador. Por eso hemos decidido que hoy en Cocinas también va a haber un entrenador. Doble capitanía. ¡Suscríbete!